Aún estando rodeada de todos ustedes, nuestros seguidores Sigo pensando en ella y me pregunto ¿Qué mal te hice yo? No entiendo ¿Por qué no me hablas? Y miras la cara Cada vez que paso Todo a ti no entiendo Todo ese veneno Que por ahí dispara Cuando tú comentas sobre mí ¿Por qué no sientes tanto rencor? De un hombre que te amaba y te quería y no dejaste ir Habla, dime por favor ¿Qué mal te hice yo? ¿A qué me trates así como un trapo? Un vagabundo pobre diablo Ya no vas a acabar con nuestro amor ¿Qué mal te hice yo? ¿A qué me trates así como un trapo? Un vagabundo pobre diablo Ya no vas a acabar con nuestro amor Dime por Dios Dime por Dios Dime que mal te hice yo La bolita But ya te estoy keeping hold We did it again ¿Por qué tú sientes tanto rincón? Dime, dime, dime De un hombre que te amaba y te quería y no dejaste ir Ana, dime, por favor ¿Qué maldice yo? ¿Para qué me trates así como un trapo? Malabundo, pobre diablo Ya no bastaba acabar con nuestro amor ¿Qué maldice yo? ¿Para qué me trates así como un trapo? Malabundo, pobre diablo Ya no bastaba acabar con nuestro amor Me cambiamos el juego Dime, ¿qué maldice yo? ¿Para qué tú a mí ni me miles? ¿De qué me sirve el whatsapp si ya no me escribes? ¿Qué no aguanta esta soledad? ¿Cuál carajo tu realidad? ¿Qué maldice yo? ¿Para qué me trates así como un trapo? Un vagabundo, pobre diablo Ya no bastaba acabar con nuestro amor Dime por Dios Dime por Dios Dime por Dios Dime que maldice yo Dime por Dios Dime que maldice yo Dime por Dios Dime por Dios Dime por Dios Dime por Dios Dime por Dios